Los consejos del tarot, por Andrés Santos. Hola, soy Andrés Santos, colaborador de la Orden de Ayala y ASES, y os vamos a hablar del Tres de Copas. El Tres de Copas lo que nos invita es a salir, a divertirnos, a tomarnos la vida un poquito, a fiesta. Sal, diviértete, desenvuélvete en un medioambiente que sea de brindar, de alegría y de felicidad. Eso es lo que nos invita el Tres de Copas. ¡Gracias!